¿La quercetina, en qué alimento se encuentra? ¿Por qué es tan importante en el antienvejecimiento? Quédate viendo el vídeo hasta el final, porque esto te va a interesar. La quercetina, ha sido objeto de investigación en relación con sus posibles beneficios para el antienvejecimiento. Aunque se requieren más estudios, para confirmar plenamente sus efectos, se han observado algunos beneficios potenciales de la quercetina en este campo. A continuación se mencionan algunos de ellos. 1. Propiedades antioxidantes La quercetina, es conocida por sus propiedades antioxidantes, lo que significa que puede neutralizar los radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres, son moléculas inestables que pueden dañar las células, y contribuir al envejecimiento prematuro. Al reducir el estrés oxidativo, la quercetina puede ayudar a proteger las células, y tejidos del daño causado por los radicales libres. 2. Reducción de la inflamación La inflamación crónica, es un factor que contribuye al envejecimiento, y a diversas enfermedades relacionadas con la edad. La quercetina ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Al hacerlo, puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades asociadas con el envejecimiento, como enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. 3. Protección del sistema cardiovascular. Se ha sugerido que la quercetina, puede tener efectos protectores sobre el sistema cardiovascular. Puede ayudar a mejorar la salud del corazón, y los vasos sanguíneos al reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuir la presión arterial y mejorar la función vascular. 4. Apoyo cognitivo. Algunos estudios preliminares han sugerido que la quercetina, puede tener efectos muy positivos en la función cognitiva, y la salud cerebral. Se ha observado, que tiene propiedades neuroprotectoras y puede ayudar a mejorar la memoria, y la función cerebral en modelos animales, y en estudios in vitro. 5. Posible papel en la longevidad. Aunque la investigación está en sus etapas iniciales, algunos estudios en animales han indicado, que la quercetina podría tener un efecto positivo en la longevidad muy importante. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender completamente este mecanismo y su aplicabilidad en humanos. Cabe destacar que los estudios sobre los efectos anti-envejecimiento de la quercetina, aún están en curso, y se necesitan más investigaciones para confirmar sus beneficios específicos en humanos. Además, la quercetina no es un elixir mágico para detener el envejecimiento, y mantener un estilo de vida saludable en general, que incluye una dieta equilibrada, ejercicio regular y otros hábitos saludables, sigue siendo fundamental para el bienestar general y la salud a largo plazo. A continuación te voy a contar en qué alimentos podrás encontrar este tan valioso flavonoide, para poder optimizar tu dieta anti-aging al máximo. La quercetina es un flavonoide que se encuentra en una amplia variedad de alimentos de origen vegetal. A continuación, te mencionaré algunos alimentos que contienen quercetina, ordenados de menor a mayor concentración. 1. Cebolla. Las cebollas son una excelente fuente de quercetina. Específicamente, las cebollas rojas contienen una mayor concentración de este flavonoide en comparación con las variedades blancas o amarillas. Puedes disfrutar de las cebollas crudas en ensaladas, salteadas o añadidas a tus platos favoritos para obtener una dosis saludable de quercetina. 2. Manzanas. Las manzanas, especialmente su piel, son ricas en quercetina. Al consumir manzanas con la piel, obtendrás más beneficios de esta sustancia. Además, las manzanas también son una fuente de fibra y antioxidantes adicionales. 3. Uvas rojas. Tanto las uvas rojas como el vino tinto contienen quercetina. Disfruta de un puñado de uvas frescas como un refrigerio saludable o una copa ocasional de vino tinto para obtener sus beneficios. 4. Bayas, las bayas, como las moras, los arándanos y las frambuesas, son conocidas por sus propiedades antioxidantes y su contenido de quercetina. Estas deliciosas frutas son versátiles y se pueden disfrutar solas, en batidos, ensaladas de frutas o como ingredientes en productos horneados saludables. 5. Cítricos. Los cítricos como naranjas, limones y pomelos contienen pequeñas cantidades de quercetina, aunque en menor concentración en comparación con otros alimentos mencionados anteriormente. Sin embargo, los cítricos son ricos en vitamina C y otros nutrientes beneficiosos. 6. Hojas verdes, las hojas verdes, como las espinacas, acelgas y brócoli, contienen quercetina, aunque en menor cantidad que algunas otras opciones. Aún así, son una excelente fuente de otros nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales y fibra. 7. Té verde. El té verde es una buena fuente de quercetina. Además, el té verde contiene compuestos antioxidantes adicionales que pueden brindar beneficios para la salud. 8. Tomates. Los tomates, especialmente los tomates rojos maduros, contienen quercetina. Además de la quercetina, los tomates también son ricos en licopeno, otro poderoso antioxidante. 9. Granos enteros. Algunos granos enteros, como el trigo y el arroz integral, contienen quercetina en cantidades más bajas en comparación con los alimentos mencionados anteriormente. Sin embargo, incluir granos enteros en tuyleta es beneficioso debido a su contenido de fibra, vitaminas y minerales. La concentración de quercetina puede variar en función de la variedad, el cultivo y otros factores. Además, la forma de preparación y cocción de los alimentos puede influir en la cantidad de quercetina que finalmente se consume. Siempre es recomendable mantener una dieta equilibrada y variada. Siempre hay que consultar con un profesional de la salud o nutrición, antes de empezar a tomar un suplemento como de quercetina. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.